Muy buenas noches público apostador, les doy la cordial bienvenida al sorteo número 4602 de la lotería que más paga en todo Colombia, la lotería de Medellín. Ahora en presencia de las autoridades iniciamos el sorteo por el premio mayor de los 9 mil millones de pesos. Todas las balotas que juegan esta noche han sido previamente pesadas y verificadas por las autoridades que nos acompañan. Además del sorteo de la lotería de Medellín cuenta con la certificación de DICONTEX y tenemos el número ganador de esta noche y es el 4, 6, 1, 1 de la serie 325. Repito, el número ganador de esta noche es el 4, 6, 1, 1 de la serie 325. Felicitaciones para todos nuestros ganadores.